Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de séptimo grado de la semana número 2. Después de escribir la fecha, vamos a copiar Week Number 2, End Content, The Alphabet. 1.1 Activation. A continuación te presentaremos el alfabeto español y el alfabeto inglés. Entonces, compáralos y descubre la letra que no existe en el alfabeto inglés. Por lo tanto, tenemos acá la pregunta en inglés. What is the difference between the Spanish alphabet and the English alphabet? Y la diferencia está aquí. Que esta letra no existe en inglés. Así que lo único que vamos a hacer en nuestro cuaderno, en esta sección, será copiar el encabezado de la actividad, la indicación o la pregunta en inglés. Y vamos a copiar lo que son los dos alfabetos. Y recuerden, si tienen impresa la guía, pueden pegarlo. O si lo quieren hacer, por ustedes mismos lo pueden hacer también. 1.2 Presentation. El alfabeto inglés tiene 26 letras, 5 vocales y 21 consonantes. Para lograr una apropiada pronunciación de cada letra, observe el siguiente video. Así que, se nos invita a poder entrar a este link y escuchar la correcta pronunciación de las letras. Y después de haber escuchado la pronunciación un par de veces, lo correcto es que pronuncien ustedes en sus casas. X, A, E, I, O, U, B, C, Z, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, W, X, Y, Z. Y en esta sección, lo que vamos a hacer en el cuaderno será copiar lo que es esta parte de acá, con excepción del link. Ese no hay que copiarlo. Además de también copiar lo que son las vocales, the vowels, y también copiar the consonants. 1.3 Practice. Observa las siguientes letras y dilas en inglés. Entonces, una de las partes importantes de poder aprenderse la pronunciación de cada letra es aprender a deletrear. Lo dice acá la indicación. Say the following letters in English. Así que, se supone que tenemos que irlas pronunciando una por una lo más rápido posible. Pero al principio, pueden hacerlo despacio. S, I, J, I, G, H, A, X, V, Y, B, C, K, Z, Q. Y luego lo pueden empezar a hacer más rápido cada vez. Practíquenlo al menos unas 10 veces. S, I, J, I, G, H, A, X, V, Y, B, C, K, Z, Q. En esta sección, lo que van a hacer es copiar todo lo que tenemos acá. Las letras no necesariamente tienen que hacerlas iguales acá. Simplemente hacerlas en mayúscula y repintarlas si ustedes gustan. Y si también lo quieren pegar, pueden hacerlo. 1.4 Production En esta sección, pondremos a prueba nuestro progreso con respecto a las letras del alfabeto. Te presentamos un cuadro con las letras del alfabeto y palabras que inician con cada letra. La actividad consiste en deletrear cada palabra del cuadro. Si alguna persona en casa te puede ayudar a practicar, lo pueden hacer por medio del siguiente diálogo de muestra. Y nos dejan acá un formato, que es este, el cual nos va a ayudar a que nos puedan preguntar en casa. Entonces, la otra persona sería el literal A y nosotros seríamos el literal B. Entonces, se supone que nos van a preguntar por cada palabra. How do you spell tree? Y vamos a responder, it's T-R-E-E. En el caso de esa palabra. Luego nos preguntan otra. How do you spell bird? Y respondemos, it's B-I-R-D. Y así sucesivamente. En el cuaderno, yo les sugiero que copien esto. Que copien este ejemplo. Y luego que copien el formato con cada una de las palabras. Aquí tenemos las palabras. Son las palabras que aparecen en esta página, que sería la última página. Ahí están todas las palabras. Utilizando o iniciando con cada una de las letras del alfabeto. Por lo tanto, en casa haríamos lo siguiente. Nos preguntan. How do you spell apple? It's A-P-P-L-E. How do you spell boat? It's B-O-A-T. How do you spell cat? It's C-A-T. Y luego las siguientes palabras. How do you spell dog? It's D-O-G. How do you spell elephant? It's E-L-E-P-H-A-N-T. How do you spell flower? It's F-L-O-W-E-R. Y así sucesivamente van a estar pronunciando cada una de las palabras y le van a aplicar este mismo formato a cada una de ellas. Sobre this one,имся. And it's D-O-W-E-R. BPac 주�起來. And it C-A-T. It's D-O-W-E-R. Gracias. 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 Si necesitan trabajar más escriben la X acá o lo hacen acá si aún no lo dominan. No me resta más que agradecerles su sintonía una semana más e invitarlos a que puedan acompañarnos en la solución de la guía de la próxima jornada. Hasta pronto. Gracias.